Música Familia buenas noches, miren ahora les traigo una nueva receta, son unas galletitas de harina de almendra con canela Son muy ricas, muy nutritivas, muy deliciosas Miren, los ingredientes son, es una taza y cuarto de harina de almendras Una cucharada de linaza, esta tiene chía, pero si tienen solamente linaza está bien Luego lleva dos cucharadas de harina de coco Una cucharadita de royal Un cuarto de taza de nuez Media tacita de mantequilla, que va haciendo una barrita de 113 gramos Y luego lleva un cuartito de taza de azúcar Una cucharadita de vainilla Y canela y azúcar glas Para adornar al final Bueno, pues vamos a empezar Miren, vamos a poner La harina La linaza La harina de coco El azúcar La nuez El royal La vainilla Y la mantequilla Pero la mantequilla Pues ya está Todo está 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 Desde hace un ratito De fuera del refrigerador Y ahorita nada más se integra Todo se integra Y ahorita les Déjenme Amasarla un poquito Y ahorita Les enseño Como voy Miren Lo amasamos Todo con la mano El calor De nuestra mano Hace que Se una todo A formar Una pastita Miren Se va Se va formando La pastita Miren Así quedó Hecha una Pastita Muy flexible Miren Ahorita la vamos A acomodar Miren La vamos a acomodar En la En la charola Miren Aquí en esta charolita Le ponemos Un Un papel De horno ¿Verdad? Para Y vamos formando Un cuadrito En toda la charola A manera De que Todo quede Bien extendido En un solo Un grueso De toda la pasta Miren familia Ya quedó La charolita Bien extendida Y ahora Vamos a A simular Aquí Que estamos Partiendo Las galletitas Y las vamos A meter así Al horno Marcaditas Para cuando Salgan Ya nada más Las dividimos Estas igual Las pueden hacer Con molde Pero Pues Para que salgamos De lo tradicional Con el molde Hay que hacerlas así Les van a gustar Como Es la manera De hacerse Y quedan Las porciones Exactas Bueno No tan Tan iguales ¿Verdad? Porque me voy Media chueca Pero Miren Así las vamos A meter Al horno A 350 Grados Por 15 Minutos Y ahorita Que salgan Se las muestro Miren familia Ya salieron Las galletitas Y ahorita Es el momento De ponerles La canela Se les da Una rociadita Leve De canela Molida Y le vamos A poner El azúcar En mi horno Estuvieron 15 minutos Con 15 minutos Quedaron así Ahorita Las vamos A Dejar Este Que se Que se Enfríen Y miren Les vamos A echar El azúcar Se les pone Ahorita Para que Lo mismo Caliente De la De la galletita Enfunda El azúcar No precisamente Van a quedar Así como Blanquitas Se les pone Con este tipo De azúcar Para que Queden así Ahorita Lo mismo Caliente De la Galleta Va a hacer A que se pierda El color Blanco Del azúcar Y ya Cuando esté Más fría Ya las empezamos A cortar Y miren Familia Ya se enfriaron Las galletitas Ya es momento De sacarlas Miren Como al enfriarse Se dividen Solitas Donde las Habíamos cortado Miren Miren Que ricas Quedaron Miren Quedan crujientes Miren Quedan crujientes Y muy sabrosas Vean Y muy ricas Se las recomiendo Muchísimo Háganlas Son galletitas Que Pues miren Para que no Tengan tantas Calorías Podemos usar Azúcar De Pues hay muchas azúcares Que ya no Tienen lo mismo Que un azúcar Normal ¿Verdad? Hay azúcar Para diabéticos Para los que están A dieta Los de keto Para tantas Cosas que hay ahora Entonces Si quieren hacer Más Salas Estas Galletitas Pues Pueden Sustituir Es azúcar Pero si no Pues miren Uno mismo Se va Racionando Lo que va Uno comiendo ¿Verdad? Bueno familia Miren Es un video Más Cortito Pero Muy sabroso Muchas gracias Por verme Y Nos vemos Al próximo video Que Dios Me los siga Bendiciendo Hasta luego